Hola amigos universitarios, soy Luisa Fernanda González y estoy muy contenta de volver a estar con ustedes en esta nueva cita de Panorama UDC a través de nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial. Bueno, nuestro protagonista de hoy es un estudiante, justamente aquí lo estamos viendo en pantalla, él es Ulises Ramsés Candelario Sánchez, cursa el sexto semestre en el área de analista programador en el bachillerato número 5 de Antidete Coman y tiene 17 años. Ramsés, ¿cómo estás? Bienvenido a Panorama UDC. Gracias Luisa por la invitación y es un gusto para mí estar aquí presente y a todos los que me están viendo en el panorama. Muchas gracias. Sí, gracias a ti y fíjate que fuiste noticia en estos días en nuestros medios informativos de la Universidad de Colima porque como siempre nos gusta resaltar a nuestra gente, resaltar a nuestra comunidad universitaria, qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer, qué es lo que están proponiendo, cuáles son sus proyectos, sus actividades. Y en esta ocasión, bueno, quiero comentarles que Ulises Ramsés Candelario, él va a participar en el programa de verano Computación en Problemas Globales 2022. Este programa le ofrece la División de Ciencias de Sistemas de Redes y Computación Avanzada del Instituto de Biocomplejidad de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Entonces te nos vas, Ulises, a este programa de verano. Cuéntanos inicialmente por qué te gusta estudiar todo esto de computación antes de irnos a hablar del programa. Fue más que nada un inicio a mediados de la secundaria en el que fue uno de los comienzos de experiencia en el que me fui de oyente a un congreso o no sé, una exposición, como lo quieran llamar. Este, vuelvo a recalcar cuando estaba en secundaria, de matemáticas y mostraron varios software, varias aplicaciones en donde se aplicaba la misma matemática. Y fue un interés para mí en ese aspecto y ya cuando comenzó mi elección para el bachillerato, pues elegí la carrera de analista programador por el interés de que yo quiero ser desarrollador o programador, como lo quieran ver varios. Bueno, pues tienes un gran futuro porque estamos hablando precisamente de áreas que son bastante demandadas hoy en día y que por supuesto también cada vez hay muchas empresas que constantemente están necesitando, como dices tú, analistas en computación o desarrolladores justamente en esta área. Estamos hablando, Ulises, de un programa internacional. ¿Cómo pudiste calificar a esta iniciativa? Pues fue más que nada, ahora sí que fue que se fijaron en mí en el aspecto en el transcurso que entré en el bachillerato, en el que estuve a cargo de unos clubes de matemáticas, que es un club de unos pequeños clubes de programación que es de alumno a alumno, porque sí tenemos que tomar en cuenta que un alumno se comporta muy diferente cuando es un maestro, pero si es alumno a alumno, obviamente va a ser de una manera muy calmada y se van a saber llevar bien y se puede decir alumno a alumno, se van a entender demasiado bien y van a poder tener su propio conocimiento, compartirlo y no va a haber ninguna dificultad en decir, soy maestro y voy a ser estricto. No, es alumno para alumno, es conocimiento que uno ya tiene, se lo va a transmitir a otro y así es. Ese era el propósito del club de programación. Y también fue una participación mía en un proyecto de Código Frida, en el que se me fue a mediados de mi inicio que entré al bachillerato, en el cual se proponía realizar una página, aparte de una página, una app, igual, donde va dirigido a este programa de la Universidad de Virginia, a realizar una página, una app para un problema en el mundo, vaya, que se pueda dar una solución y es donde nosotros metemos todo nuestro conocimiento para llevarlo a cabo. ¡Guau! ¡Qué interesante, Ulises! Y definitivamente para participar en este programa, pues definitivamente se requiere conocimiento, iniciativa y eres un alumno destacado del bachillerato 5, entonces por supuesto que te has ganado el acceso a este programa de verano muy meritorio y quiero comentarles que precisamente Baltazar Espinosa Cortés, quien es asociado a investigación postdoctoral de este sistema de redes y computación avanzada, fíjense que él explica que promovió la invitación de Ulises a este programa a desarrollarse durante los meses de junio y julio en esa universidad estadounidense, porque allí se busca entrenar a estudiantes de nivel medio superior y superior para afrontar los desafíos de la investigación disciplinaria. Trabajan en proponer soluciones a problemas inspirados en situaciones de la vida real, los cuales son estudiados desde la perspectiva teórica, pero usando, fíjense, herramientas de biología teórica, de matemática aplicada, métodos numéricos y computación de alto rendimiento. ¿Qué expectativas tienes, Ulises? ¿Ya te vienes preparando? ¿Qué vienes haciendo en este momento para, digamos, previo a tu viaje? Pues, más que nada, en mi preparación, pues, el estudio ahora sí que no lo dejo de un lado. Me lo estoy tomando muy en serio desde que inició, pues, mi entrada a la facultad. Fue más que nada también un propósito de, ahora sí, ser estudiante destacado en el aspecto de sacar puro 10, dar mi mayor esfuerzo y, ahora sí, sin pensar que me elegirían, yo inconscientemente me he estado preparando en esos aspectos. No me conformo con algo. Yo lo quiero llevar más allá de donde cada uno lo quiere dejar. Es hasta el límite donde yo siempre quiero llegar. Bueno, Ulises, pues, la verdad que es muy, muy emocionante saber que tú, como estudiante de la Universidad de Colima, vas a una universidad estadounidense a participar en un programa de estos que busca, como les decíamos, pues, promover la investigación entre jovencitos de bachillerato, pero también es muy meritorio el hecho de que tengas, pues, obviamente, como muchas metas, muchos ideales, forjándote ya un futuro en un área tan importante como es la computación. Y me encanta poder destacar precisamente esa participación que vas a tener en Estados Unidos, porque la mayoría de las personas que van a estar ahí en el programa, pues, son estadounidenses o de la Universidad de Virginia. Así que, bueno, tú, pues, como estudiante de la Universidad de Colima, muy meritorio. ¿Te sientes muy emocionado? ¿Estás nervioso? ¿Cómo te sientes, digamos, en este momento? Sí, me siento nervioso en el aspecto que va a ser una nueva experiencia, pero emocionado que, pues, va a ser algo nuevo y que me voy a traer un conocimiento, un buen conocimiento si es que lo realizo de buena manera. Sí, sin lugar a dudas, es una excelente oportunidad que te está dando la vida para que puedas, pues, ampliar mucho más los conocimientos que tú tienes hasta ahorita. Muchas gracias por acompañarnos en Panorama UDC. Ulises Ramsés Candelario Sánchez, estudiante del bachillerato 5 de la Universidad de Colima. Te deseamos muchos éxitos en este programa de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!